La creatividad vinculada con el hecho tecnológico en el cine en realidad es como que siempre es truco, ¿no? Como que... Lo que pasa es que a lo mejor uno hoy piensa en la tecnología en términos de los efectos especiales y la cuestión digital y ese tipo de cuestiones, pero si nosotros no tenemos a lo mejor la capacidad de pensar en qué pasaba antes de la existencia del cine, porque si no se pudo pensar en eso, si bueno, de un momento de la no existencia a la existencia del cine en la cabeza de la gente, obviamente se alteraba todo, ¿por qué? Porque parecía algo que no existía antes, poco que materializaba la posibilidad de cierto imaginario colectivo que te permitía ver en una pantalla algo que jamás se te hubiera ocurrido que podía existir. Y eso tiene que ver evidentemente con la tecnología. Además, el cine primero fue un invento tecnológico y después fue una especie artística. No surge como arte, surge después como arte. Es decir que, como que al cine lo precede siempre la tecnología, ¿no? Cada avance de lenguaje, que significa también cada avance en la posibilidad de generar algo nuevo dentro de un relato, está vinculado con lo tecnológico. Concretamente, de pasar de ser cine mudo a ser cine sonoro. Digamos que el hecho que vos veas películas en donde la gente no habla, que la gente hable, que se escuche música, que se escuchen nuevos efectos, significa un paso tecnológico y una posibilidad de crear un espacio imaginario que antes no existía. De ahí ir al color y de ahí ir después a todos los soportes nuevos que vienen a aparecer, de hacer cine con una camarita chiquita de Super 8, 16 milímetros o el CinemaScope. Y así cada uno de los pasos, hasta llegar a la etapa digital que estamos ahora, en donde, evidentemente, no solamente generás elementos y herramientas nuevas en cuanto a la tecnología, sino también empezar a generar hasta espacios, mundos, personajes y cosas que a lo mejor ya de por sí la básica tecnología cinematográfica no te permitía. Y así aparecen películas que efectivamente son cambios o quiebres. Entonces, la concepción de lo que uno pensaba como relato, ¿no? Como que de golpe de pieza se puede empezar a visualizar dentro de lo que es la concreción de una película, la materialización real de lo que podría ser lo inimaginable. En Forrest Gump, cuando Forrest Gump le da la mano a John Lennon o se entrevista con Kennedy o ese tipo de cosas, es decir, una persona que existió y que está muerta se puede aparecer en una película actuando en otro rol. Eso es, obviamente, producto del software, donde, digamos, un determinado tipo de software te permite que uno genere herramientas de trabajo que, ah, con esa herramienta de trabajo, perdón, podría generar relatos totalmente impensables. Y así, bueno, también eso va a que la tecnología te genera eso por el lado, digamos, del recurso y que, por otro lado, ese recurso, hoy por hoy, ya no solo es privativo de un gran estudio de Hollywood, sino que vos lo podés llegar a generar en tu casa con una pequeña computadora y meterlo en un disco rígido y que después se proyecte en una sala o se vea a todos lados. Hay un ejemplo del año pasado, me acuerdo de un chico en Uruguay que armó un cortometraje con efectos especiales, como una especie de monstruo robótico, había montevideo, rompía todo y el tipo lo contrató en Estados Unidos para trabajar en una película de Hollywood. Y lo hizo con recursos mínimos, que era lo que tenía en la casa y, obviamente, con el espacio que el tipo contaba. Entonces, ya creo que no solamente es esa posibilidad de generar algo nuevo, sino también la posibilidad de generarlo de recursos mucho más elementales y básicos que los que uno habitualmente podría haber tenido en tiempo atrás, ¿no es cierto? Y eso también no solamente al tema de los efectos y los mundos virtuales y los personajes reales, sino también al cine más de personas. Si una cámara chiquita, como la misma que vos está grabando, podría ser una cosa película en alta definición y cuidando ciertas formas, esa misma película se podría ampliar en formato cinematográfico, proyectar en una sala y el espectador común que se sienta a ver la película no notaría diferencia entre la película hecha con esta cámara, que la metes en un bolsillo, y una cámara que a lo mejor puede costar medio millón de dólares para hacer ese trabajo. Entonces, como que ya el hecho tecnológico interviene tanto en la cuestión del lenguaje y la creación posterior a partir de poder articular la tecnología con el lenguaje, que hoy, si te empiezas a ver que eso es, te pinta una variedad, una posibilidad, digamos, de herramienta, de laburo y de posibilidades expresivas que quizá antes de la impensada. Además, yo creo que hoy hay cosas que uno puede hacer y que no sabe que puede hacer, porque todavía no se puso a pensar en qué se pueden hacer. De golpe yo me encuentro, veo, a veces con cosas tontas, ¿cierto? Ves una publicidad o un cortometraje o un trato práctico, un alumno y digo, mirá lo que hizo este tipo con esto, qué buena idea que se le ocurrió a partir de justamente utilizar estos recursos hoy digitales, ¿no? Por eso yo creo que hay una posibilidad de exploración todavía dentro de esto, que no está ni a un 10 ni un 15% indagada, ¿no? Y creo que es un poco también la curiosidad y la posibilidad que te genera este tipo de equipamiento. Gracias por ver el video.